...de milla, en sus diferentes categorías, entonces es un evento que estamos coordinando nosotros con el grupo de jóvenes entusiastas de la ciudad de Oaxaca, de los diferentes clubes que practican este deporte. Vemos muchos coches, muchos clubes, mucho ambiente, creo que el evento está hasta ahorita magnífico, ¿no? Sí, fíjate que nosotros tratamos de brindarles a ellos todas las comodidades y la seguridad que esto implica, ¿no? Tenemos ahí ambulancia, tenemos también nuestras vallas para contener, para marcar nuestra zona, ¿no? La zona de salida y la de llegada, tenemos a la policía vial, entonces tratamos de hacer un evento ordenado para que los jóvenes hoy puedan practicar este deporte, porque si tú ves, en la ciudad de Oaxaca no existen las condiciones, ¿no? Entonces de repente agarran una avenida, ¿no? Yo veo que ahí por Avenida Universidad de repente agarran ese lugar, improvisan ese lugar como una pista y eso nos puede traer consecuencias. La verdad es que lo felicitamos por ese apoyo que tenemos a la gente que nos gusta el automóvilismo y además creo que hay como 100 carros aquí corriendo ahorita y un buen ambiente y la seguridad más que nada. Muchas gracias, felicidades. No, hombre, tratamos de que todo esto sea en forma ordenada, por ejemplo, mire, esta es la calcomanía del día de hoy con el logotipo de la administración municipal, el logotipo de Pueblo Mágico y el número de corredor y eso vamos teniendo un orden en todo, desde cuántos corredores están inscritos y separándolos por categorías. Entonces yo los invito a que se vengan a Mitla, aquí están sucediendo cosas buenas. Hoy tenemos a Rancones, vamos a tener también a la carrera Panamericana próximamente, también es algo muy importante. La semana pasada pudimos tener una edición del Rally Sierra Juárez que se vivió también aquí de Mitla. Oiga, pues excelente, esperemos que próximamente haya más eventos aquí en Mitla y que todos los jóvenes vengan aquí a tirar toda la adrenalina y que no la tienen en las calles. Claro, sí, aquí estamos y bienvenidos a Mitla nuevamente. Muchas gracias, Guillermo. Seguimos amigos, no se vaya.